¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo un brutal equipo conformado por Nido Doble Siniestro que la verdad gustar bastante en esta copa Si ustedes no tienen ningún equipo y no pueden subir puntitos Se los recomiendo porque nos da una racha brutal de puntos El Doble Siniestro, Hermos Es un equipo clásico que me gusta bastante utilizarlo Y más en la copa Halloween donde hay bastante Pero bastante fantasma hermanos Onda tóxica, podemos tanquearlo O Huencito, no estás llevando a Umbreon con Psíquico Por supuesto que no Para la copa Halloween recomiendo última basa sí o sí hermanos ¿Por qué si hay mucho veneno? Claro que sí, pero también hay mucho siniestro Hay mucho fantasma Y no te conviene tanto el ataque tipo psíquico Sabiendo que puedes tener última basa Que es un daño neutral Aquí por ejemplo, contra Scrafty ¿Qué le harías con un psíquico? Absolutamente nada Pero con última basa ¡Pim pam pum! Primera última basa Damos un básico extra Otro última basa Que ya está más de la mitad de su vida Por eso les digo Es súper recomendable llevarlo con el primer Legacy Que es última basa Y ahora es cuestión solamente de basiquear a ese Scrafty Con nuestro grandioso Nido El primero hay que escudarlo Siempre va a ser un juego sucio Porque no tiene sentido lanzar un puño incremento A un Poké que lo va a resistir Y si es que lo escuda o no El segundo ya probablemente sea otro juego sucio Pero como Nido Es normal y no es Shadow Puede tanquearlo muy pero muy bien ¡Oh Huencito! Tengo el Shadow ¿Puedo utilizarlo? Por supuesto que desde luego que sí Utilízalo hermano Pega una brutalidad Aquí sale Dragaldi Vamos a lanzar el Colmillo El Huencito Va a lanzar el primer Colmillo Y si el oponente lo deja pasar Lanza el segundo Claro que sí Para ejercer presión en el tema de la vida Y recordemos que como es su último Pokémon A full Colmillo Ya es suficiente para que escude Cambiamos a la Mandibas El oponente por Inercia Tiene que cambiar de inmediato a Toxapex Pero ese Toxapex estaba a rango de full Al arido de nuestro grandioso Mandibas Y tenemos prácticamente el back to back De juego sucio Para debilitar a ese Dragaldi Tres juegos sucios Tenemos casi casi dos Y así nos lance un enfado Lance lo que nos lance La partida está más que ganada Aquí no sé por qué me fui por el golpe aéreo Era que aseguremos con el juego sucio Pero el oponente termina por rendirse Porque deja pasar un golpe aéreo Que ya es cuestión solamente de básicos E incluso Nido tiene para dar y repartir Un par de básicos extra Podemos escudar esto por posible enfado Pero vamos a ver lo tanque que es la Mandibas Súper, súper tanque Básico tras básico Colamos básico Escudamos y ganamos Muy buena partida Me gustó bastante Me gustó bastante Si usted no tiene un equipo sólido para esta copa Se lo recomiendo Una brutalidad El doble siniestro Pueden cambiar entre siniestros también Obstagum, Scrafty Por ejemplo El protagonista del video Siempre va a ser Nido Porque se van a dar cuenta En este video Porque Colmillo Veneno Es resistido Por su tipo acero A pesar de ser tipo hada También sigue siendo resistido Pero vamos a ejercer presión En el tema de la vida Con el primer básico Colmillo Veneno Más puya nociva Ejerce una presión brutal Yo sé que esto Va a ser puño incremento Pero no hay que subestimar Al poder de Magwile Que si te dejas conectar algo Te puede incluso Hasta basiquear Aquí Colmillo Veneno Va a tener que escudarlo O dejar morir a su Pokémon Y creo que ya nos quitó Un escudito Y eso duele Tenemos desventaja De escudos El oponente Tiene todas las de ganar Sale su Wisin Y aquí dije Full Colmillo Full Colmillo Papá Tiene doble Ojo Teniendo un doble Hada Teniendo nosotros Un doble siniestro Oh duele Quiero saber Cuál es su último Pokémon Porque si Me dolería bastante Que sea otro Hada Y nos complicaría bastante Toda pero toda la partida Que va a ser Cara Antonia Lo escudamos perfectamente bien Lanzamos otro Colmillo Veneno Para ejercer presión En el tema de la vida El oponente tiene que gastar Su último escudo Si o si Y no puede basiquearnos Porque tiene que lanzar Cargado si o si Veamos Uno Claro que si Y aquí llegas Ah Que grande Galvántula Y Nido Haciéndose la partida Nido solo Contra el mundo Nido dice Tráiganme a Thanos Que a todo me los fo Es increíble Es increíble Aquí debimos No aquí debimos sacar Siendo honestos A la Mandivas Prefiero un chispazo A un plancha Porque el plancha Nos va a nerfear Y el chispazo Era neutral Pero iba a ser igual Que un plancha Siendo honestos Para Umbreon Juego sucio Lo terminamos Por debilitar Y ahora solamente Queda ese Wisin Es que tenía un Bicho todavía Tenía un bicho eléctrico Contra nuestra Mandivas Y Umbreon Prácticamente Era todo counter Y así remontamos Una partida Carantoña Cambiamos de inmediato A la Mandivas El oponente No tiene energía Tiene que llegar Si o si Un Carantoña Acaba de llegar Y solamente es cuestión De llegar al golpe aéreo Para debilitarlo Muy buena partida Me gustó bastante Como Nido se hizo Toda la partida Porque si dejábamos Morir a Nido Perdíamos Absolutamente Claro Tenía la Mande Tenía Galvántula Tenía Wisin No teníamos nada Como pegarle La única condición Era que Nido Se saque el pecho Por el equipo Y obviamente Se la sacó Literal Se la sacó Nido contra Azumarill Esto no es que sea Un lead bueno Gente Porque si Un rayo Un rayo Te va a pegar Bastante Aquí hay que contar Bien los básicos Nada más Contar bien los básicos Esto es Aquacola Escudamos Va a ser Mucha pero Mucha vida Y recordemos Que tenemos Doble Siniestro Así que Ese Azumarill Está un poquito Complication Para nosotros Colmillo Veneno Va a tener que escudarlo Fijo Fijo Porque va a pensar Que es un Tierra Viva Ahora vamos a dar Un básico Dos básicos Y cambiamos A Umbreon De inmediato Ya está rango De juego sucio Creo eh Ya con la nerfeada De Colmillo Veneno Creo que ya está rango De un juego sucio Más básicos Y eso es lo bueno Que al final Así se Así se enfrente Umbreon Contra Azumarill Umbreon va a poder Hacerle frente A full última Baza Y le va a estar Pegando Dos Tres Cuatro Uff Lanzamugres De todas maneras A básicos eh No podemos Generar Bueno Desperdiciar energía Tenemos muy poca vida Seguramente va a salir Claro que si Ese Ese Azumarill Última Baza Tras última Baza Necesitamos conectar dos Luego cambiar de inmediato A Nido Para conectar El última El Colmillo Porque si Necesitamos si o si Que escude O dejar que muera Su Azumarill eh Vamos Y cambiamos Un básico extra Esto O gasta su último escudo O deja morir a su Pokémon Prácticamente A básicos eh Veamos Colmillo Wow Perfecto El oponente Cambia Y menos mal Que cambió Porque tenía un Wormadan Y vamos a ver Si podemos llegar Un Tierra Viva Llegamos a un Tierra Viva Y recordemos Que todavía tenemos A Umbreon Y a la Mandivas Ese Pokémon Tiene mucha energía Así que tenemos Que sacar si o si A Umbreon Prácticamente muerto Pero solamente Es el tema De sacrificio Para que lance Su cabeza De hierro Luego podemos Sacar A pues La Mandivas Y dejar pasar Todo Dos Zumbido Podemos dejar pasar Es cuestión De generar Mucha energía Porque recordemos Que Umbreon Está muy tocado Bueno A sumar Está muy tocado Y solamente Es cuestión De lanzar El Back to Back De golpe Aéreo Zumbido Podemos tanquearlo Muy bien Somos volador También Así que generamos Mucha pero mucha Energía Una vez tengamos 100 energía Lanzamos el primer Golpe aéreo Luego generamos Más energía Y lanzamos el Back to Back De golpe aéreo Que lo bueno Es de eso Lo bueno es eso Lo bueno es que Podemos tanquearte otro Cabeza de Hierro Zumbido Y ese Azumarill No tiene mucha Energía A lo mucho Podrá tener Un Rayo Hielo Después de un Básico Claro que si Lanzamos el primer Golpe aéreo Necesitamos Tres Dos para debilitarlo Y uno para quitar El escudito Golpe aéreo Claro que si Esto fue Priority Bien 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 No tiene energía Ya no tiene energía Necesita cinco Básicos Uno Dos Necesitamos dos Nosotros Un básico Dos Básicos Y ya tenemos La energía suficiente Para el back to back A menos que los haga un señor Cambiazo Pero acaba de hacer un cambio Así que tampoco es que pueda Primer golpe aéreo Segundo golpe aéreo Y bueno Ese Ese War Madan basura Es cuestión de básicos Me gustó Buena partida Buena partida Remontando No remontando Es que también Azumarill Llega a hacerle frente A Nido Tampoco es que hay que Tapar el sol con un dedo Nido contra Swaylus Esto si es un lead Neutral Y aquí es donde se ve El mero mero petatero Porque mira los básicos Lo que suelo hacer gente Es lanzar el colmillo Y luego irme a Umbreon Es lo mejor que podemos hacer aquí Ejercer presión En el tema de la vida De ese Swaylus Luego cambiar a Umbreon Uah Nos cambió Uah Es que nos cambió Nido Señor cambiazo Señor cambiazo nos hizo Si Y aquí cambiamos de inmediato Claro que si Cambiamos de inmediato a Umbreon Aunque debimos cambiar A la mandivas quizás Por posible tierra viva Pero bueno Fue un colmillo Está bien de todas maneras Ya está rango de un juego sucio Más el nerfeo del colmillo Así que hay que generar Mucha pero mucha energía Esto va a ser Colmillo Claro que si Y podemos tanquearte otro Quizás si Pero lo mejor de todo Es juego sucio O sea Hay que ejercer presión En el tema de la vida No hay que dejar morir A nuestro Umbreon Sin lanzar cargado Seguramente va a escudar Lo deja pasar Buena partida Si y ahora llegamos al Claro que si Última basa Es que es lo bueno Si tuviésemos psíquico No le hubiésemos pegado Absolutamente nada Pero con última basa Prácticamente es la mitad de su vida Ya Más de la mitad de su vida Claro que si Ahora podemos sacar A la mandivas Si la mejor opción Aquí sería la mandivas gente Porque a ver Si a Nido Le vas a reventar Con un golpe cuerpo Prefiero que la mandivas tanque Y luego Nido Ya cierre Puedes hacer muchas cosas Con este equipo Puedes jugarle A la derecha A la izquierda Por eso es que Es muy recomendable Gente que sigan al canal Suscríbanse Ya saben que en este canal Vamos a tener mucho Pero mucho contenido No solamente de Pokémon GO Estaba pensando gente Hacer unos Unas clasecillas Gratuitas Para ustedes Pero eso ya Más adelante De verdad Estoy muy muy empilado Estoy esperando también Un montón de cosas Que sucedan aquí en mi casa Así que Mientras tanto Vamos a tener Más y más contenido Espero que venga el top Ya Gente 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 Toxic Crack Vamos a lanzar el golpe Pero si lo escuda Es tonto Si lo escuda Es tonto Veamos Escudas Lo escuda Y tenemos prácticamente Dos tierras vivas Escudamos nosotros Es que ya Yo del oponente Hubiese dejado pasar el golpe Sabiendo que Tierra viva Es muchísimo más daño Y que al final Al arido A ver El alarido No te va a hacer nada Los puya Ya si Pero Uff Prefiero escudar Se los juro Prefiero escudar Un Si Prefiero escudar Un tierra viva A un golpe Un golpe No te va a debilitar Un tierra viva Ya te revienta Todo el alma Miren Tierra Perfecto Es que claro Estaba muy encerrado El oponente también Claro Si el oponente Dejaba pasar Yo me iba a full colmillo A básicos Full colmillo Claro Tampoco había manera Que pueda ganar Tampoco es como que Uff Charjabug El terror De los siniestros Me gusta Me gusta que se quede También A ver Vamos a lanzar El primer colmillo Es que claro Así tenga triturar Así tenga triturar Necesita dos más básicos Y eso es Que dos triturar No me van a debilitar Puedes dejar pasar El primero Veamos La partida puede complicarse A ver Comenzamos bien Pero puede complicarse Tampoco es que A ver Uno Dos Tres Cambias Claro que si Es que es bueno Es que ya sabes Que al tercer básico Puede lanzarte el tajo Incluso Si porque Hidrobomba no tenía Bueno Hidrocañón no tenía sentido Ahí Ahí no tendría sentido Hidrocañón Colamos Es muy bueno Lo llevamos con alarido Y no con golpe Por esta razón Carga demasiado Pero demasiado rápido Hidrocañón Colamos un básico Damos otro golpe aéreo Vamos a dar un básico más Golpe aéreo Depende si lo escuda o no Yo del oponente Lo dejaría pasar ya Claro que si Un básico extra Llegamos Y Puedes dejar pasar esto Un hidrocañón tampoco te debilita Este rango de vida Y si quieres recuperar La ventaja del cambio Cambiamos de inmediato a nido Que es la mejor opción Tampoco Ojo Tampoco es que Umbreon vaya mal Contra Charja o Buche Tampoco es que le pongamos así Aquí cambiamos de inmediato a nido Un básico Dos básicos Y Escudas Escudas Si sale Charja Bug Pues a full colmillo Y si sale cualquier otra cosa Igual a colmillo A colmillos aprendí Como se dice Mi labor de colegial Damos un básico extra Lanzamos Colmillo veneno Esto de aquí va a ser neutral Y al final A básicos puedes reventarlo Sí Porque incluso puede ser A ver Claro a básicos A básicos No 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 Escudas y a básicos Es Umbreon nido Así tenga un hada Así tenga un hada A ver Lo único que nos complica Uff Hermoso Colmillo 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 y tierra Colmillo y tierra Ojo encito ¿Por qué colmillo y tierra Y no tierra y tierra? Primer colmillo Para nerfearlo Y ya Umbreon tiene toda la ventaja Umbreon tiene toda la ventaja De tres juegos sucios Lo destrozas Ahora Quitas el último escudito Con el tierra viva A ver si el oponente Se espera Que sea Es que el oponente Dejó pasar todo Pensando que iba a ser Otro colmillo Sí sí F Oh oponente Es que Te aguantamos dos ondas tóxicas Todavía Dos ondas tóxicas Te aguantábamos muy bien Nido contra nido ¿Qué haces o huencito? Te quedas Te quedas wey Te quedas Cargas hasta el tierra viva Y puedes intentar Hacer un señor cambiazo Con Umbreon Claro que sí Y cambiamos Es que el oponente Es que ya estos rangos Gente Estos rangos Pensamos prácticamente igual El oponente Y yo estaba pensando mucho Claro el oponente Salió mejor parado Porque es tipo bicho Pero quien dice Que los bichos Le ganan a mi poderosísimo Umbreon Miren esto Increíblemente Tanque Umbreon A pesar de recibir Daño súper eficaz Con los básicos Y con el cargado neutral Le estamos haciendo frente A ese fortress Uno Dos Tierra viva No hay ningún Digo terremoto No va a haber ningún problema Podemos tanquear Un terremoto Es que Umbreon Es muy Pero muy tanque gente Y vamos a poder Claro que sí Llegamos al juego sucio Daño neutral Esperemos que el oponente Lo deje pasar Yo sinceramente esperaba Que lo escude Sí Porque aquí regresas Nido Y te destroza básicos Pero no sin antes Recibir un poderosísimo Y vigoroso Juego sucio Es que Umbreon Ahora me estoy arrepintiendo gente Y quiero ponerlo de prota Umbreon Es que está haciendo todo Nido aquí Colmillo El oponente Cambia su Wormadan Y es que claro 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 Cambias acá Es que ya estás Ya ganaste Es que no hay manera Que el oponente Pueda ganar aquí El oponente Lo hizo de maravilla El oponente La jugó Como los grandes Hizo señores Cambiazos Predijo Mi colmillo Lo que no predijo Es que tengamos Doble siniestro Y es que Wormadan Hace cosquillas De verdad Wormadan Hace súper Súper cosquillas Aquí puedes lanzarte Un zumbido Todo lo que tú quieras Pero Ya es un F rotundo Solamente es cuestión De generar mucha Pero mucha energía Lanzar el golpe Aquí ya lanzas el golpe Para debilitarlo Y es cuestión solamente De jugar golpe Tras golpe Y quitar los escudos Al final Quedas un Un nido Contra Contra ese Pokémon Que prácticamente está muerto O sea Le das un colmillo Le quitas los dos escudos Luego tienes un nido Con dos escudos Con tierra viva Y prácticamente listo Para one shotear A cualquier cosa Que se mueva El primero lo va a escudar Pensando que es un juego sucio Seguramente Claro que sí Damos un básico Dos básicos extra Lanzas el juego sucio Y si lo deja pasar Pues nos vamos directamente A full colmillo Más básicos Y si lo escuda Te vas por el tierra No es que Ya me lo suponía Esto es escudo Doble escudo Tienes dos escudos Escuda ya bebé Es que El oponente La jugó muy bien De verdad Eso es lo que me da rabia Que la jugó bastante Pero bastante bien Y al final Solo por tener un equipo Porque si hubiésemos tenido Por ejemplo Un Toxicrop Nos hubiese reventado Pero la estrategia es así Es un equipo ABB Doble siniestro Que la verdad Gusta bastante Por eso les digo Si ustedes quieren Pues probar este equipo Adelante hermanos Comenzamos un lead malo Nos va a lanzar seguramente Bucle Y ahora Quiero que vean esto Oh buencito Porque dices Que última base Es mejor El oponente Cambia de inmediato Su Umbreon Vamos a irnos A full última base Y el oponente Creo que me huele Me apesta Y me sabe a todo Que lo tiene con psíquico A pesar de estar nerfeados Nos va a lanzar Full juego sucio Es muy buena O sea Juego sucio es la mejor opción Si es que tiene psíquico Pero Sigue siendo resistido Y a pesar de estar nerfeado Por el bucle arena Última base Sigue siendo un ataque Muy bueno Por algo es legacy En Umbreon vs Umbreon Es que El última base Así estés nerfeado La defensa Así estés nerfeado Lo que estés nerfeado Última base Siempre va a ser god Y encima vas a cargar Muy pero muy rápido Prácticamente la diferencia Es nula Entre el juego sucio Y Bueno Un básico de diferencia Entre el juego sucio Y última base Pero miren esto Siempre vamos a generar Energía extra Y hacerle creer al oponente Que tenemos Bueno Que él tiene Priority O sea Si tiene priority Pero No de energía ¿Me entienden? Vale Este Última base Tras última base Es que está bueno Está muy pero muy bueno Última base Perfecto Y ahora solamente es cuestión De llegar al juego sucio ¿Eh? Aquí estaba pensando gente Que era mejor El back to back De juego sucio ¿Cierto? Yo creo que sí El back to back De juego sucio Era la mejor opción Pero después dije No voy a irme por el última base Si lo deja pasar Perfecto Y si no pues Lanzo otra última base Última base ¿Te aguanta? Y ahora es cuestión solamente De llegar al juego sucio Claro Llegamos un básico antes Y esto es ganar Ganar por ganar ¿Eh? Ganar ganar Porque Si lo deja pasar Yo iba a escudar Iba a doble escudar aquí Para ganar la ventaja del cambio Pero el oponente Tenía a su ruinérigos Y encima Umbreon llega Ojo No Es que Umbreon 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 Te cambia A toxapex Y ya Es cuestión solamente De llegar A full tierra viva Es que ni siquiera Te vas a ir por el colmillo Vas a ir directamente Por el tierra viva Tiene dos escuditos Pero uno de esos Puede dejar pasar Esto Un salmuera Puede estanquearlo muy bien Y los básicos No te están haciendo Absolutamente nada Por eso les digo gente Aquí es cuestión solamente De tierra viva Tras tierra viva Si conectas uno Perfecto Y si no Pues no Al final Vas a quitarle su escudito Claro que sí Yo me voy a ir directamente Como les digo Por el tierra viva El oponente va a intentar Llegar a full salmuera Lo que me preocupa Puede ser un señor cambiazo Pero después de eso No me preocupa Absolutamente nada más Tenemos igualdad de escudos Tenemos más energía Por supuesto Lanzamos el El segundo tierra viva Que va a tener que escudarlo De por ley Claro que sí Y vamos a intentar llegar a otro Ya tenemos la ventaja del cambio Por eso me estaba preocupando Y dije ¿Será que lanza después Bucle arena Y me complica toda la partida? Sería brutalísimo Salmuera Aquí el oponente Cambia a su Rinergus Nos tardamos un poco Pero eso sí me asustó Gente Si hubiese llegado al bucle arena Hubiese debilitado A mi nido Y ahí sí ya La palmamos todas Aquí solamente es cuestión de básicos Da lo mismo lo que lance Es cuestión de básicos Juego sucio Tras juego sucio Tenemos prácticamente Un tierra viva En la mano De ese nido Y era cuestión De lanzar el ataque cargado Porque sí Nos quería ganar por tiempo El puerco Así que vamos a darle con todo Primer juego sucio Lo debilitamos Y ya Ese Toxapex Tenemos que hacerle presión En el tema de la vida también Para lanzarle Un grandioso juego sucio No lo va a debilitar Obviamente Pero el tiempo Se agotó Y terminamos por ganar Era un 2 contra 1 Ya Buena partida El oponente Tenía que jugarla Sí o sí Como sea O sea Era su último Su último equipito Su último Su única opción Era ganar Sí o sí Aquí por ejemplo Lo que siempre suelo usar Es contar muy bien Los básicos Por eso les digo hermanos Si ustedes juegan GBL Procurense Procuren Aprender un poco A contar básicos Porque miren Un bola sombra Uff Es que lo tanqueamos Muy pero muy bien O sea No sabes lo bueno Que llega a ser Contar básicos Para coger un bola sombra Con un Umbreon Y luego que ese Umbreon Mismo Pueda debilitar A ese Golbat A full juego sucio Si el oponente Lo deja pasar Es que No no hay manera No hay manera De que pueda ganar esto Ya Verdad Colmillo Colmillo veneno Perfecto Damos un básico Dos básicos Juego sucio Hay que asegurar la partida Gente Hay que asegurar mucho Mucho la partida Quería saber Que Pokémon tenía Aparte de De ese Magwile Y aquí dije No Voy a dejar pasar Absolutamente todo Que me intente debilitar Lo máximo que pueda Para que ese Para que ese Magwile No me farmé tanto Estaba preocupado Si tenía Colmillo Igneo O tal vez tenía Viento Férico Porque si tiene Viento Férico Ahí si nos complica Absolutamente todo Porque a Nido Porque a Nido Sería Neutral Bueno Neutral El Cargado Guay Tenía Viento Férico Lanzamos El Última Baza No podemos cambiar A Nido En la forma agresiva Porque tenemos Todavía la Mandivas Y la Mandivas No es que vaya Muy bien Con ese Magwile Y aquí Vamos a ver Perfecto Nos basiquea Sacamos a la Nido Y tenemos Era que lancemos El colmillo De frente Escudamos esto Obviamente Tiene mucha energía Tiene prácticamente El back to back De cabeza de hierro Y aquí nos cambian De inmediato A ese Dragalgy Y ya Si lo escuda Cambiamos de inmediato A Umbrio Vivo A la Mandivas Lo deja pasar Igual cambiamos A la Mandivas Gente Porque ya está Rango solamente De un juego Sucio Más básico Y eso es lo que Les quería decir El equipo Es muy sólido El equipo Es muy sólido Me gusta bastante Estuvimos probándolo Varios Pero varios Pues Combates Y Brutal O sea Brutal Me estoy Trabando un poco Pero es que el equipo Es muy muy bueno Aquí es cuestión De básicos Ya Es cuestión De básicos Si si Es cuestión De hacer tiempo También Aquí te va a lanzar El Aquacola Te va a debilitar Pero con Nido Puedes farmear Salir con un colmillo Casi dos Lanzar el back to back De colmillo Terminar por basiquearlo Pero el oponente Muy inteligentemente Lo deja No carga Nosotros Más inteligente Que el oponente Vamos a lanzar El primer juego sucio Daño resistido Y la partida Está más que ganada Porque si Otro juego sucio Y tiene que escudar Luego cambiamos A Nido Para terminar Por basiquearlo A básico Solamente con colmillo Y puya nociva Claro que si Y solamente Me queda decirles Y bueno Procesos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Un montón Y aquí es donde El estafador Resultó estafado La jugó muy bien Calculó perfectamente bien Lo que no calculó Es que la mandibas Era tan spammer Que te iba a conectar El back to back De juego sucio Al instante A tu magua Muy buena partida Gente Me gustó Bastante Ya saben Apoyen al canal Suscríbanse Dejen un comentario Los amo Bebecitos Me ponen un doble Tepo Y empiezo Mi parrafada Para demostrar Les doy una rima De la nada El estilo Como el pico Se conecta De una guapa Muy perfecta La verdad Que sigo En la cuento Dejada El estilo Condimenta La versión Manto Nada Y el estilo Va perfecta Para mis dos Camaradas Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser Vada Que quiero contar Sobre el resto Tiempo Si le vas a argumentar